Actualmente, la situación de inseguridad y los gastos operativos de renta y de un establecimiento que le permita tener su propio negocio es cada vez más difícil. Por ello, SAE, Soluciones de Software Aplicado a Empresas, ha desarrollado una plataforma que le permite vender todo lo que usted quiera desde su propio canal de venta en Facebook, teniendo así todos sus amigos, conocidos y los amigos de sus amigos en un mismo lugar, dándole oportunidad de ofrecer lo que vende, teniendo su propio carrito de compras que le permita tener un catálogo en línea con sus productos o servicios. Y si cuenta con un establecimiento fijo, le invitamos a desarrollar un nuevo canal de venta que además de estar siempre presente para sus clientes, le permita desarrollar Ventas en Línea. Realice campañas, haga promociones y promocionesse, teniendo como vehículo Internet. Realice ventas al momento y directo a su bolsillo en Facebook. Carrito de Ventas para Facebook. Un desarrollo más de SAE. Soluciones de Software Aplicado a Empresas.